Ustedes lo pidieron. Estoy a punto de mostrar mi cara. Aparecerá en 3 segundos a partir de ahora. 3, 2, 1. Mentira, pero sí aparecerá en este video. ¿Cuándo será? ¿Al principio? ¿En la mitad? ¿Al final? Nadie lo sabe. Lo que sí les puedo decir es que aparecerá solamente durante medio segundo, así que adelantar el video o buscarlo por la barra de reproducciones no les va a servir porque no lo van a encontrar. Así que por mientras, démonos una vuelta por el server de Discord a ver qué encontramos. Esta semana les pedí que para darme energía y valentía para mostrar mi cara en el canal de YouTube, debían enviarme memes a la pestaña de memes de mi server de Discord. Así que veamos qué encontraremos. Estoy seguro de que mis seguidores son gente de un intelecto realmente superior. Son la raza aria. Y sé que me mandarán memes de muy alta calidad y muy difíciles de entender. Así que veamos qué tienen para nosotros estos genios. Cada día nos acercamos más y más a la destrucción final de la humanidad. ¿Y saben qué? Estoy muy feliz de que sea así. Pero relajémonos un poco. Estoy seguro que el siguiente meme estará mucho mejor. Lo que haría yo si Oda me dijera que One Piece termina mañana. Los revolucionarios One Piece. ¿Qué? Ese era el meme, ¿no? Porque si no lo entendí y esa solamente era una marca de agua realmente invasiva, estaría muy furioso. Siguiente. Confío en ustedes. Invoco a Exodia. Estamos jugando póker, pedazo de imbécil. ¿En serio? ¿En serio esto es lo mejor que tienen? Siguiente. Esta vez ganaré, Naruto. El anime se llama Naruto, no Sasuke, papi. Claro, como si desde el primer episodio que te cuentan que es el famoso chico de la profecía, no sabíamos que al final de Naruto iba a ser este. Un poco de amor propio, Kishimoto. Benjamira, One Piece, te prometo que se pone beca en el episodio dos mil millones tres... Todos saben que One Piece se pone genial solamente a partir del episodio ochocientos noventa y dos. Así que no le crean a la gente cuando dice que One Piece se demora mucho en ponerse bueno. Entonces Meliodas despertó y vio que era el lunes. La co... de mi madre. Exclamó los reyes magos al enterarse del nacimiento del niño Jesus. ¡Ay, ay, 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 ay! Primer meme que envían que es 100% real. Presupuesto para las escenas de pelea. Presupuesto para las escenas de fanservice. Todos saben que esto es falso. Jamás había visto un meme tan estúpido. Meliodas Enojao dice... Millones de años de evolución de la humanidad y este es el humor al que llegamos. When... El cigarrillo te deja impotente. Ahora, dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Y una marca de agua muy sutil nuevamente. Muchas gracias. Maestro, ¿de qué te estás riendo? Yo. De nada. Mi mente. De ahorita. Esperaba mucho más de ustedes. Esto es falso. El Pollito Pío es una canción muy linda. Si la pones al revés no va a sonar nada satánico. No sean estúpidos. Hagamos la prueba. Acá está el Pollito Pío. Acá está la pista de audio. La voy a dar vuelta y veamos qué nos da. Pero si le ponen la canción... ¿Pero cómo p... Ok, si viste el video hasta esta parte, creo que tienes derecho a ver al fin mi cara. Ok, acá va. Tres. Dos. Uno. Aún no puedo. Aguántame solo un poco más. Les prometo que se viene mi cara. Vamos, sigan viendo el video. Se los prometo. Confíen en mí. Kat va a mostrar su cara. Si le mandamos memes, la gente manda memes de Google. No, mucho peor. Están mandando intentos de meme que no le dan risa a nadie y probablemente genere muchos dislikes en este video. Y si le dan dislike, no podré tener la fuerza para mostrar mi rostro en este video. Así que por favor, denle pulgar arriba. Se los juro que lo mostraré. Ella. Me gustan los chicos que van al gimnasio. Yo. Lógicamente Gary está haciendo trampa. Se supone que harán solamente 8 medallas. ¿Para qué va a tener 10? Esto no tiene ni un puro sentido. ¿Qué está pasando acá? Dios mío. No necesitamos el permiso de tus padres si tenemos el de Dios. Bueno, la verdad me gustaría que One Piece muestre alguna escena de este tipo algún día. Tengo miedo de volver a mi antiguo yo. Tres doritos después. Vale, veo que realmente está demasiado de moda este tema de Nanatsu no Taisai. Así que supongo que tendré que hacer un video hablando de esto. Saben, no les mentiré. Estoy bastante decepcionado con los memes hasta ahora. Veré el siguiente. Y si es realmente bueno, veré si tendré las energías para mostrar mi rostro en el canal. Porque si es malo, lo siento mucho. Pero yo confié demasiado en ustedes y me han traicionado. Veamos qué tienen para mí. Borras con corte de honguito y te estornudan como gatito. Borras con buen cuerpo. Ja, este meme es completamente falso. Por sobre ambas debería estar el tipo de mujer definitiva. La cual es la mujer madura. Cabón para fans de One Piece. Sin aroma. Porque siendo realistas, ya hueles a éxito. Güey, no. Estoy comandante de la segunda división de los piratas de barba blanca de frío. Psiquiatra. Fuggidora no existe. No puede hacerte daño. Fuggidora. Lo siento. He perdido demasiada energía haciendo este video. No sé si seré capaz de mostrar mi rostro. Déjenme concentrarme. Les aseguro que estoy haciendo esto con cualquier intención. Menos alargar el video a 10 minutos para poder ponerle anuncios y poner muchos demasiados para hacer mucho dinero al menos. Y que valga un poco la pena mostrar mi rostro y vender mi integridad en YouTube por unos cuantos centavos. Lo juro que no lo estoy haciendo. Por eso lo juro. Lo juro. Ah, sí. En la descripción de este video hay una cosa que dice estiércol de caballo. Justamente luego de eso está mi cuenta de Instagram. Así que vayan, entren y vean qué hacen para saciar su estúpida sed de ver mi cara. Y probablemente también mi rodilla. Muy bien, creo que ya pasó lo que todos querían. Así que no sé muy bien para qué siguen acá. 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 No sé muy bien para qué siguen acá.